¿Por qué en esta ciudad de Estados Unidos todo es extraterrestres? Desde las luces que iluminan toda la ciudad, museos, gasolineras, restaurantes y hasta las grandes marcas como McDonald's han tematizado absolutamente todo sobre la vida alienígena. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que este lugar estuviera lleno de todo este tema? Roswell, Nuevo México Estoy visitando uno de los lugares más emblemáticos que resguarda uno de los mayores secretos sobre el primer acercamiento extraterrestre que se conoce. El 8 de julio de 1947 se publicó en la prensa el anuncio por el Ejército de Estados Unidos de la captura de los restos de un platillo en un rancho cerca de Roswell. El oficial de comunicación de la base aérea del Ejército en Roswell, Walter Hott, emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del grupo de operaciones 509 había recuperado un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. Tras la publicación del comunicado militar el 8 de julio y la visita a la zona de un alto mando militar, la versión cambió y se atribuyeron los hechos al impacto de un gran globo del Proyecto Mogol, con el que Estados Unidos pretendía espiar a la Unión Soviética. Varios informes militares posteriores corroboraron esta versión. Lo absurdo es que se afirmó que las pruebas comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Para conocer más sobre esta historia, visitaremos uno de los museos que se ha encargado de mostrar parte del secreto a miles de turistas. Esta es la recreación de lo que se supone fue el impacto de la nave que cayó cerca de un rancho de Roswell. Las teorías son diversas. Algunos mencionan que fue por una falla del platillo, otros que fue derribada por el mismo ejército estadounidense y la versión que se dio a conocer de manera oficial que se trataba de un globo meteorológico. Aquí te cuenta la historia de cómo en el momento en el que pasó este accidente, la Fuerza Aérea mandó un comunicado de forma inmediata y habían mencionado, mira por ejemplo aquí te dice cuáles fueron las palabras, menciona que el cuerpo o el ejército de la Fuerza Aérea ha anunciado cómo han encontrado un disco volador y que ahora estaba en posesión del ejército. Pero justo después de eso, la estación de radio donde se había anunciado justo la noticia, fueron a retirarles absolutamente todo de la estación de radio. Les decomisaron todo el equipo, les decomisaron todas las grabaciones y aparte hicieron que los locutores y personas que trabajaban ahí pues declararan otra cosa. Ahora, esta se supone que es la escena de cuando recién recuperaron a uno de los que iban en este platillo volador. Se supone que todavía había uno con vida y que solamente estaba muy lesionado. Entonces, se menciona en esta parte de la historia que lo trataron de ayudar, trataron de pues mantenerlo con vida. Incluso después le hicieron unos rayos X para ver qué es lo que componía su cuerpo. Y pues obvio por la curiosidad de que tienes un cuerpo alienígena. Claro que lo tienes que investigar y analizar todavía muchísimo más. Entonces, se supone que los doctores estuvieron intentando ayudarlo analizando todo esto y se supone, se supone que, miren aquí hay como un agente de negro, como uno de los hombres de negro que había traído o estaban como sustrayendo las cosas que este extraterrestre tenía. Y esto quiero suponer que es como el traje protector o el traje o la ropa tal cual que el OVNI traía. Entonces, le fueron quitando cada una de las cosas y pues este señor, hombre de negro, tenía que recolectar absolutamente todo. Esta es como simula ser una cápsula que se supone que después del accidente de Roswell, pues se recuperaron artefactos, cuerpos de los extraterrestres y después estuvieron investigándolos. Entonces, tenían que conservar los cuerpos para poder seguir estudiándolos constantemente. Y de ahí es de donde nace la historia del Área 51, que por cierto, ya fuimos. Hay un video, si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo en este momento porque también es muy interesante lo que grabamos en el Área 51. A lo largo de la historia han existido diversas películas como Guerra de los Mundos, Comunión, El Día que la Tierra se Detuvo o Los Expedientes Secretos X que hablan sobre el tema OVNI. Algunas han sido más taquilleras que otras, pero que ponen nuestra imaginación en situaciones apocalípticas o de invasiones extraterrestres. Y dentro de las películas, aquí hay un resumen de todas y cada una de las películas que tratan y abordan el tema de la vida en otros planetas. Y esta, creo que para mí, es una de las más importantes o sobre todo porque yo la veía en mi infancia, que es Hombres de Negro. A veces yo creo que las películas no están tan alejadas de la realidad y que pueden funcionar como un medio de mandar un mensaje o de que nosotros vayamos siendo conscientes de las cosas que hay también alrededor de todos nosotros. No sé, ¿ustedes qué opinan? Los Hombres de Negro causó mucho furor en toda la audiencia. Incluso los medios de comunicación hablaban sobre si estaban revelando secretos de algunas dependencias que quizás existan. Aunque esto no es un tema nuevo, muchas culturas antiguas han dejado mensajes en sus pinturas que se han interpretado como visitas de seres de otro planeta. Una de ellas es la cultura maya, que tiene un lugar en este museo y en el cual explican los lazos que pudiera existir con sus grandes templos. Existen muchos relatos alrededor del mundo de personas que afirman haber tenido algún avistamiento de objetos voladores no identificados. Algunos también describen el haber visto a estos seres frente a frente y los han descrito de diversas maneras. También hay historias de abducciones o secuestros intergalácticos en el que se habla de implantes extraterrestres que han puesto a personas. Uno de los casos más hablados es el del matrimonio de Betty y Barney Hill, quienes vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener el auto. Fue el primer caso de una supuesta abducción de seres humanos en una nave alienígena, donde fueron sometidos a distintas pruebas. Solo pudieron recordar lo ocurrido en sesiones de hipnosis. Betty y Barney coincidieron en describir a los alienígenas que medían alrededor de un metro y medio. Tenían la piel color gris y una cabeza grande y calva en forma de pera invertida, con ojos grandes y nariz y boca pequeñas. Según Betty, podía comunicarse con ellos telepáticamente, pero en algún momento del proceso, el que parecía el jefe del grupo les habló en inglés. Betty también transmitió una supuesta información que le dio el líder de los extraterrestres, en base al cual se pudo confeccionar un mapa estelar del sistema binario Zeta Reticuli, a 39 años luz de la Tierra, de donde provenían los tripulantes del objeto volador. Para finalizar, Roswell es una ciudad que ha aprovechado cada una de las historias que se han contado acerca de todo el tema extraterrestre. En cada punto de la ciudad puedes ver algo relacionado con esto, y aquí en este museo, no podía faltar el tener mercancía para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo de que estuvieron aquí, y créeme, hay infinidad de cosas que puedes comprar aquí. Roswell es un lugar tan místico, y el tema de la vida en otros planetas aún sorprende a muchas personas actualmente. Si bien, entre más investigas, más dudas te surgen, pero tampoco es imposible que de tantos planetas la Tierra solo sea la única que tenga vida. Los misterios van a seguir hasta que exista un encuentro muy cercano con la mayoría de nosotros. ¿Y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de los extraterrestres? Te leo en los comentarios. Soy Víctor González, Víctor González y Crabamos. de los extraterrestres. ¡ вещи y todos,